Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 6 del paper Introducción al Cine Español. Este módulo se titula Historia del Cine Español, parte 6, el cine español en la democracia. En este módulo vamos a realizar una breve introducción a algunos aspectos del cine español realizado durante la democracia, resaltando algunos de los cineastas y películas más representativos. Comenzamos echando un vistazo al cine patrio realizado durante los primeros gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, en un periodo que corre desde 1982 hasta 1996. Continuamos hablando de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, creada en 1985 y que concede todos los años los famosos premios Goya a los profesionales más destacados del sexo. Más adelante hablamos de un grupo de directores que comienzan sus andanzas cinematográficas en los años 90 y que se ha denominado como La Cosecha de los 90. Finalmente hacemos un recorrido somero por algunos de los nombres más importantes del cine español de las últimas décadas. En octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, gana las elecciones generales y se mantiene en el poder hasta 1996. En 1986, España ingresa en la Comunidad Económica Europea. El año 1992 fue el elegido para una serie de eventos internacionales que colocaron a España en las portadas del mundo. Se trata de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la elección de Madrid como capital cultural europea. Pocos días después del triunfo del partido de Felipe González, Pilar Miró es elegida directora general de cinematografía. Desde su puesto, la también cineasta intentó modernizar la industria cinematográfica española con políticas que promovían la realización de menos películas pero de mayor calidad. Un año después, el filme Volver a empezar de José Luis Garci obtenía el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. A finales de ese año, en 1983, salía a la luz un real decreto conocido popularmente como la Ley Miró. Muchos coinciden en la opinión de que este decreto incrementó la calidad media del cine español. Las políticas de Pilar Miró parecen haber acabado con el cine de género español con producciones más o menos en serie de películas eróticas y comedias domésticas. De este modo, la producción general de cine en España se redujo a un 50%. Las nuevas películas apoyadas por la Ley Miró reunían, opina Esteve Rianbao, varias características. Debían ser cine de autor, podían ser películas de género pero debían ser a la vez adaptaciones literarias, habrían de incluir intérpretes considerados parte del star system español y mostrar un acabado formal de calidad. Menciona Rianbao como ejemplo paradigmático de este fenómeno la película El rey pasmado de 1991 de Immanuel Uribe, un filme histórico basado en una novela de Gonzalo Torrente Ballester, interpretado por Gabino Diego, Fernando Fernández Gómez y Eusebio Poncela, entre otros. El cine de recuperación histórica que había surgido con fuerza en el periodo anterior continuó produciendo historias sobre la república, la guerra civil y la posguerra. En este contexto destacan las películas de Jaime Camino, El largo invierno del 91 y Dragón Rapid del 85. La primera sobre las dos facciones de una familia con ideologías enfrentadas en Barcelona. La segunda, una caricatura del dictador Francisco Franco. La literatura aportó muchas de las tramas, como es el caso de La plaza del diamante de Francesc Betrieu de 1982, basada en la novela homónima de Mercé Rodoreda. Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri del 84, según la obra de teatro del mismo nombre de Fernando Fernández Gómez, o Los santos inocentes, dirigida por Mario Camus en el 84, basada en la obra de Miguel de Libes. La presencia de personajes infantiles o adolescentes que se ven obligados a enfrentarse a circunstancias traumáticas es también una constante en el cine del momento, como podemos comprobar en La magnífica El Sur, de Víctor Erice del año 83, Demonios en el jardín, de Manuel Gutiérrez Aragón del 82, o en la oscarizada Belle Epoque de Fernando Trueba del año 92. La novela negra es un referente importante del cine de estos años, quizá, dice Esteve Rianbao, gracias a su capacidad de testimonio social indirecto y al establecimiento de una sólida base literaria. Así, la obra de Manuel Vázquez Montalbán tiene su reflejo cinematográfico en Asesinato en el Comité Central del 82 del director Vicente Aranda o Los mares del sur de Manuel Esteban del 91. El propio escritor colaboró en el guión de la serie de televisión protagonizada por el detective Pepe Carvallo. Andreu Martín fue adaptado por Vicente Aranda en Fanny Pelopaja del 84 y por Imanol Uribe en Adiós Muñeca del 86. Al lado de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias, encontramos otra tendencia del cine español del momento, se trata de la comedia. Entre las películas más populares del momento se encuentran Mujeres al borde de Un ataque de nervios, del 88, de Pedro Almodóvar. Aquí huele a muerto, del 90, y El robobo de la jojolla, del 91, de los humoristas Martes y 13. El tipo de comedia que comienza a triunfar en el momento no es la comedia de derechas de Mariano Ozores, sino una con un público en mente que además supo adaptarse a un modo de producción más solvente que el del cine anterior y a un look más exportable. Fernando Trueba es quizá uno de los ejemplos más característicos de esta tendencia con su Belle Epoque que le valió el Oscar a la mejor película extranjera. Pero es sin duda Pedro Almodóvar el cineasta más influyente de la comedia de los 80. Es cierto que muchas de sus películas son dramas o melodramas con una presencia insoslayable de elementos del cine negro. Pero también hay que destacar que el humor está siempre presente incluso en las tramas más oscuras. En 1984 estrena ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? que retrata la situación social del inmigrante de provincias en Madrid en una mezcla de comedia y tragedia social. Tras Matador, del 86, su reflexión sobre el poder, el deseo sexual, el placer y su relación con la muerte, Almodóvar rueda la sórdida La ley del deseo, del 87, sobre una relación homosexual destructiva. Pero fue la comedia alocada al estilo americano Mujeres al borde de un ataque de nervios, del 88, la que consiguió proyectar al director manchego internacionalmente. Trata de las tribulaciones de Pepa, interpretada por Carmen Maura, durante 24 horas para ponerse en contacto con su ex amante, interpretado por Fernando Guillén. La película logró una nominación al Oscar a la mejor película extranjera. Entre 1990 y 1995 Almodóvar dirigió Atame, en el año 90, sobre una relación heterosexual sadomasoquista, Tacones lejanos, del 91, un melodrama en el que resuena Sonata de otoño, de Ingmar Berman, La fallida Kika, del 93, y el melodrama sobre una escritura madura en plena crisis matrimonial, La flor de mi secreto, del 95. El cine catalán también apostó por la comedia. Destacamos nombres como Francesc Belmunt, director de Pan de Ángel, del 84, o Ratita, Ratita, del 90, Ventura Pons, realizador de Que te juegas, Maripilli, del 91, o Esta noche o nunca, del 92, y Rosa Vergés, con Boom Boom, del año 90. El cine fantástico y sus parientes, el cine de terror y de ciencia ficción, no destacan en este periodo, especialmente tras el estrepitoso fracaso del Caballero del Dragón, del año 84, de Fernando Colomo, sobre un extraterrestre cuya nave es confundida con un dragón en la Edad Media. Sin embargo, la llegada de Alex de la Iglesia y más tarde de Alejandro Amenábar a la industria cinematográfica supondrá un giro hacia una mayor popularidad y calidad del género. El primero dirige, en 1992, Acción Mutante, sobre un grupo de marginados que decide acabar con un mundo regido por gente guapa y, en 1995, El día de la bestia, sobre un sacerdote que intenta impedir el nacimiento del anticristo en el Madrid de fin de milenio. Algunos de los veteranos continúan haciendo películas. Luis García Berlanga realiza en 1985 La vaquilla, ambientada en la Guerra Civil Española. En 1987 estrena Moros y Cristianos, sobre dos familias turroneras que viajan a Madrid para promocionar sus productos. Y en 1993 realiza Todos a la cárcel, comedia mordad sobre la corrupción generalizada de las instituciones del país. Mientras que Juan Antonio Bardem opta por la realización de series televisivas sobre Federico García Lorca y Pablo Picasso, el prolífico Carlos Aura se reinventa con producciones de cine musical como Carmen, El amor brujo o Sevillanas. También se atreve con el cine histórico En el dorado, La noche oscura y Hay Carmela. La primera está ambientada en El nuevo mundo durante la regencia de Felipe II. La segunda se centra en la figura del poeta místico San Juan de la Cruz y la tercera supone la primera incursión humorística de Saura en el tema de la Guerra Civil. Otros realizadores del momento que podemos destacar son Vigas Luna, autor de la trilogía ibérica, formada por Jamón Jamón del año 91, Huevos de oro del 93 y La teta y la luna del 94, Moncho Armendariz, realizador de Tasio en el 84, 27 horas en el 87 y las cartas de Alou en el 90, y Juanma Bajo Ulloa con alas de mariposa en el 91 y La madre muerta en el 93. Vamos a hablar ahora sobre la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y los premios Goya. El 12 de noviembre de 1985, el productor Alfredo Matas convocó a un grupo de profesionales del cine español en el restaurante Opazo de Madrid con intención de analizar la situación del cine patrio del momento. Esta reunión contó con la presencia de los directores Carlos Saura y Luis García Berlanga, los actores José Sacristán y Charo López, el músico José Nieto, los productores Marisol Carnicero y Teddy Villalba, el guionista Manuel Matji, los montadores Pablo González del Amo y José Luis Matezán, los productores Marisol Carnicero y Teddy Villalba, el guionista Manuel Matji, los montadores Pablo González del Amo y José Luis Matezán, el decorador Ramiro Gómez García de Guadiana y el director de fotografía Carlos Suárez y se convirtió en el germen de lo que sería un año más tarde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Esta institución se creó como plataforma de fomento de las actividades relacionadas con el cine y como lugar de encuentro entre los diversos profesionales del séptimo arte, entre otros objetivos. La Academia comenzó además a conceder los premios anuales Goya en 1987 con la finalidad de reconocer el trabajo de los mejores profesionales de las distintas especialidades del sector. La primera cinta que obtuvo el premio Goya a la mejor película fue El viaje a ninguna parte en el año 86 de Fernando Fernández Gómez. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España también concede anualmente la medalla de oro de la Academia que homenajea a profesionales del séptimo arte que han contribuido sustancialmente con su trabajo al cine español. Vamos a hablar ahora sobre el grupo de cineastas denominado La Cosecha de los 90. En los años 90 surge una serie de realizadores que supone un relevo generacional al grupo de cineastas anteriores. Se ha dicho que estos nuevos realizadores saben conectar con el público joven quizá porque algunos de ellos como Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar muestran un dominio de códigos visuales más contemporáneos y una afinidad al cine de Hollywood. En los años 90, en parte por el trato deferente que la ley Miró otorgaba a los nuevos realizadores, empiezan a filmar Alex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Julio Medem, Juanma Bajo Ulloa, Mario Barroso y Ciar Boyaín, Fernando León de Aranoa, Daniel Calparsoro, Isabel Cuchet, Enrique Urbizu, Gracia Queregeta, David Trueba, etc. Alex de la Iglesia y Alejandro Amenábar consiguen en esta década elevar la calidad del cine de ciencia ficción y de terror, creando además obras capaces de generar una crítica a diversos aspectos de la sociedad del momento. El primero estrena en 1993 su primer largometraje Acción Mutante en el que, con una estética ciberpunk, nos habla de un mundo futuro distópico en el que reina una profunda desigualdad social. El día de la bestia del 95 es una comedia oscura que narra las desventuras de un catedrático de teología que cree que el anticristo va a nacer en Madrid en Nochebuena. La capital de España es en el filme un lugar que ha sido conquistado por la extrema derecha el consumo y la telebasura. El primer largometraje de Alejandro Amenábar, Tesis del 96, irrumpió en el panorama cinematográfico español como una poderosa lectura fílmica de la fascinación que la violencia visual ejerce en la sociedad contemporánea. Su siguiente filme, Abre los ojos, del 97, se adentra en el mundo de la ciencia ficción con reflexiones sobre la tecnología, la realidad virtual y la percepción. El cineasta vasco Julio Medem sorprende en los 90 con la trilogía formada por vacas, del 92, la ardilla roja, del 93 y tierra, del año 96. Con gran interés en la psicología y la psiquiatría, Medem muestra personajes con condiciones mentales poco convencionales por medio de los cuales genera diferentes niveles de percepción, especialmente en tierra protagonizada por un esquizofrénico. Es en estos años cuando Juanmo Bajo Ulloa realiza los poderosos melodramas alas de mariposa en el 91 y la madre muerta en el 93, de gran perfección técnica y que muestran un mundo barroco y de cuento de hadas. Su airbag de 1997, una road movie alocada, crítica de la alta sociedad, se convirtió en la película más taquillera del cine español hasta el momento. En 1996, Fernando León de Aranoa estrena Familia, que recibió el premio Goya a la mejor dirección novel. El director también es responsable de los guiones de sus películas que han sido ampliamente valorados por la crítica. Barrio, del 98, consiguió los Goya a la mejor dirección y al mejor guión original. Los Lunes al Sol, de 2002, se lleva el galardón a la mejor película, mostrando, como ya se había visto en Barrio, un interés inusitado por la realidad social de los barrios obreros. La actriz Isier Boyain dirige, en 1995, Hola estás sola, una road movie sobre la amistad de dos chicas jóvenes con carencias afectivas que terminan compartiéndolo todo, incluso sus amantes. Más interesante resulta Flores de otro mundo, del 99, sobre tres mujeres de diferentes procedencias que se encuentran en un pueblo de Guadalajara lleno de solteros que buscan esposas. Boyain continuará su interés por mostrar problemáticas de género en Te doy mis ojos, de 2003, que se centra, sin caer en estereotipos fáciles, en el tema de la violencia doméstica. Vamos a hablar ahora sobre el cine español a partir del año 2000. El nuevo siglo trae nuevos retos al cine patrio. Entre ellos, cabe destacar la cada vez más poderosa presencia de Internet en la sociedad española. En este sentido, la piratería supone un fuerte golpe para la ya de por sí débil industria cinematográfica española, fenómeno que tanto el gobierno como los profesionales del sector. El papel de la Sociedad General de Autores Españoles, o SGAE, en esta lucha es sin duda de gran importancia. Otro aspecto a señalar es la introducción de nuevos formatos de grabación digital que comienzan a desplazar la hegemonía del celuloide. Muchos de los cineastas mencionados en las secciones anteriores y otros que entraron en el mundo del cine mucho antes de los 90 continúan rodando tras la entrada del nuevo milenio. Carlos Saura continúa su periplo musical con Iberia en el año 2005, Fados en el 2007 o Flamenco flamenco en el 2010 sin renunciar al cine más narrativo en Buñuel y la mesa del rey Salomón del 2001 o el séptimo día en el 2004. Pedro Almodóvar no deja de sorprender y cosecha éxito tras éxito. Su cine se vuelve formalmente más complejo a partir de Hablé con ella del 2002 en la que diferentes temporalidades sin orden cronológico van creando la narrativa. Es también el caso de La mala educación del 2004, Los abrazos rotos del 2009 y La piel que habito de 2001. Particularmente, particularmente interesante en este sentido es la mala educación en la que no sólo contamos con escenas que pertenecen a diferentes épocas sino que además éstas se entremezclan con ficciones dentro de la propia ficción. Alex de la Iglesia estrena en el año 2000 el filme La Comunidad, una comedia satírica sobre Julia, interpretada por Carmen Maura, que trabaja en una inmobiliaria y que un día descubre una fortuna sin dueño en un edificio poblado por vecinos avariciosos y homicidas. Esta película se ha considerado como una crítica a una moral decadente y materialista que la sociedad española ha acarreado por años. Tras varias películas de mayor o menor éxito, Balada triste de trompeta del 2010 convenció a la crítica más exigente. Aunque sólo obtuvo dos premios Goya, fue nominada a nada menos que 15. Se trata de una comedia negra ambientada en la guerra civil y la posguerra que narra las vicisitudes de un payaso que intenta vengar a su padre y su posterior enfrentamiento a otro payaso que maltrata a una trapecista de la que el protagonista está enamorado. Alejandro Amenábar se atreve con una producción de terror en inglés Los otros en el 2001 protagonizada por Nicole Kidman. El filme cuenta la historia de una madre y sus dos hijos con alergia a la luz que viven en una abandonada mansión en una isla británica del Canal de la Mancha a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los otros consiguió ocho premios Goya, incluidos los galardones a la mejor película y al mejor director. Su siguiente largometraje, Mar adentro 2004, sobre un hombre paralizado que desea morir, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y nada menos que 14 premios Goya, entre ellos a la mejor película y al mejor director. Los otros es un ejemplo del emergente cine de terror del nuevo siglo. En el mismo año de su estreno, el director mexicano Guillermo del Toro realiza El espinazo del diablo. Se trata de un filme ambientado durante la guerra civil española en un orfanato en el que se esconden algunos partidarios de la república a la vez que cuidan de un grupo de niños. Uno de estos pronto descubre la presencia del fantasma de otro niño en el lugar. Esta película muestra elementos comunes con El laberinto del fauno de 2006, una historia ambientada en el periodo de posguerra y que también tiene como protagonista a un niño, en este caso a una niña, y a criaturas de otro mundo. El filme, reconocido internacionalmente, se ha convertido en todo un clásico del género fantástico. Juan Antonio Bayona estrena en 2007 El orfanato, la historia de Laura interpretada por Belén Rueda y su búsqueda incansable de su hijo desaparecido mientras extraños sucesos acaecen en la casa. Con una eficiente mezcla del mundo de los cuentos de hadas, el cine de terror y el suspense de Hitchcock y el mejor, Night Shyamalan, el filme se ha convertido en todo un referente del cine hispano contemporáneo de terror. En este panorama destaca también Rec, del 2007, dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, que se rodó con cámaras digitales de alta definición y con móviles de última generación. El nuevo siglo parece también ser un buen momento para el cine negro, género en el que destacan las películas de Enrique Urbiz, La Caja, 507 de 2002 y No habrá paz para los malvados de 2007 y los filmes de Alberto Rodríguez, Grupo 7 de 2012 y La isla mínima de 2014, entre muchas otras. Y termina aquí el módulo dedicado al cine español de la democracia. Muchísimas gracias.